No sé qué tiene tu andar, que al caminar me provoca No sé qué tiene tu boca, que cuando me besas me siento soñar No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué magia será Que cuando me miro en ellos siento que mi cuerpo comienza a vibrar Veneno, no sé qué clase de veneno has derramado en mi alma Que si no lo bebo siento que me muero Veneno, no sé qué clase de veneno has derramado en mi sangre Que si no te tengo de rabia me muero No sé qué tiene tu pelo, no sé qué cosa será Que cuando lo enredo en mis dedos todos mis deseos quieren estallar No sé qué tiene tu piel, échate en la cariñía Que de tan solo sentirte tan cerca y tan cerca quiero enloquecer Veneno, no sé qué clase de veneno has derramado en mi alma Que si no lo bebo siento que me muero Veneno, no sé qué clase de veneno has derramado en mi sangre Que si no te tengo de rabia me muero Veneno, no sé qué clase de veneno Veneno, no sé qué clase de veneno has derramado en mi alma Que si no lo bebo siento que si no lo bebo siento que me muero Veneno, no sé qué clase de veneno has derramado en mi sangre Que si no te tengo de rabia me muero Veneno, no sé qué clase de veneno has derramado en mi alma Que si no lo bebo hasta que si no lo bebo siento que me muero Veneno, no sé qué clase de veneno has derramado en mi sangre